Soy Soraya y trabajo en ISFE, que es la Sociedad Foral de Servicios Informáticos de Guipúzcoa. Os voy a contar en esta charla un poquito, en primer lugar, qué es ISFE y el servicio que damos a los ciudadanos guipuzcoanos. Y en una segunda parte más amplia de la intervención explicaré un poquito el caso de éxito que tenemos en Guipúzcoa utilizando la tecnología LiveRate en las páginas web. ISFE nació hace ya unos 25 años desde el centro de procesos de datos que ya tenía la Diputación Foral de Guipúzcoa. La Diputación Foral hace unos 35 años fundó su propio centro de procesos de datos con informáticos de lo mejor que pudieron encontrar. Y unos años después, viendo el volumen que estaba tomando el centro de procesos de datos, nació la Sociedad Foral de Informática, que es ISFE. Desde el primer momento, una decisión muy importante que tomó la Diputación fue extender el servicio a toda la ciudadanía de Guipúzcoa. Y de esta manera, extendieron su cableado a todas las entidades guipuzcoanas, tanto a ayuntamientos, como a mancomunidades, como a todo tipo de entidades locales. De esta manera, ISFE presta sus servicios tanto a la Diputación Foral de Guipúzcoa, con todos sus departamentos, como a los ayuntamientos y mancomunidades del territorio guipuzcoano. De esta manera, la Diputación Foral ofrece sus servicios a todos los ciudadanos de Guipúzcoa, fomentando el equilibrio del territorio. Porque, como todos los ayuntamientos y la Diputación y las mancomunidades utilizan los mismos servicios, eso significa que ciudadanos, por ejemplo, de entidades como Irún, que puede tener más de 60.000 habitantes, utilizan el mismo programa, por ejemplo, de contabilidad, que puede utilizar un ayuntamiento mucho más pequeño, como puede ser el ayuntamiento de Oresa, que tiene poco más de 100 habitantes. Además, a través de nuestra red, las entidades acceden al resto del Estado. En este gráfico podéis un poquito ver cómo desde nuestra red se integra tanto la Diputación como los ayuntamientos y mancomunidades y salimos a la red SARA y desde ahí salimos al resto del Estado y a Europa. Esta interconexión que tenemos en Guipúzcoa hace que sea muy sencillo el poder acceder a servicios de interoperabilidad. Por ejemplo, instituciones como la ANVIDE, que es el Instituto Vasco de Empleo, de una manera muy sencilla puede acceder al padrón de habitantes de todos los municipios guipuzcoanos. De manera que una persona, cuando vive en un ayuntamiento de Guipúzcoa y tiene que pedir una ayuda a la ANVIDE, pues no tiene que ir a su ayuntamiento a pedir el certificado de empadronamiento, sino que la ANVIDE lo puede consumir directamente. Esta facilidad no la tienen muchos municipios de Pizcaya o de Áraba o de otros sitios. A nosotros nos gusta decir que somos el aliado tecnológico para el avance estratégico de la transformación digital de Guipúzcoa. Y decimos esto porque nos consideramos el aliado de la Diputación y de los ayuntamientos porque llevamos mucho tiempo a su lado, porque nos conocemos de primera mano y nos gusta emplear la palabra tecnológico porque es lo que hacemos. Somos los expertos en tecnologías TIC y nos aliamos en todos los proyectos estratégicos de la Diputación y ayuntamientos para seguir una misma línea y conseguir el fin, que es ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos de Guipúzcoa. Entre los servicios que ofrecemos, he querido resumirlos en este cuadro. Somos expertos también en consultoría, aparte de tener un personal especializado en tecnologías TIC, pues también tenemos personal especializado en consultoría. De manera que nos acercamos tanto a los diferentes departamentos de la Diputación como a los ayuntamientos presencialmente, recogiendo en qué proyectos están, qué están haciendo en ese momento, ayudarles. Y la verdad es que nos tienen en cuenta. En los últimos años, sobre todo, que hemos potenciado mucho esta labor de consultoría, cuando una entidad viene a ofrecer algo externo a un ayuntamiento o a una mancomunidad o a la propia Diputación, se ponen en contacto primero con nosotros para preguntarnos si tenemos algo de lo que ellos quieren adquirir o si no lo tenemos y lo podemos crear y les ayudamos. Y de hecho, llegamos un poquito más allá de las propias tecnologías TIC, colaborando en tribunales de elección de personal, ayudándoles a crear pliegos, por ejemplo, o en temas como la adecuación al RGPD o al Esquema Nacional de Seguridad, que no son temas que nos implican directamente como informáticos, pero les ayudamos también en esa labor. Una vez recogidas sus necesidades, hacemos soluciones a medida. En muchos casos, también tenemos que integrar soluciones de terceros, pero en la mayoría de los casos, las soluciones que solemos tener son a medida, que son las que mejor resultado nos dan, porque las conocemos de primera mano y porque el mantenimiento es mucho más sencillo. En toda la labor de integración de las aplicaciones, les ayudamos en todo momento, desde el desarrollo hasta la implantación, hasta formación continuada. Además, en los últimos años, nuestro centro de proceso de datos ha crecido y estamos en disposición de ofrecer a las entidades servicios en la nube, que es lo que pone ahí Gipuzkoa Odeya, que significa Gipuzkoa Nube en Euskera. De esta manera, ayuntamientos como Vergara o Hernani ya tienen todos sus servidores en nuestra nube. Tenemos un centro de proceso de datos duplicado. Todas las líneas de las entidades que se conocen a nosotros están duplicadas y todos los procesos están duplicados también. Y, por supuesto, somos expertos en ciberseguridad, porque teniendo todos los datos de Gipuzkoa en nuestro centro de proceso de datos, pues tenemos que tener la mejor tecnología y estamos continuamente preocupados y creciendo en ese ámbito. Por poner un ejemplo, nuestro correo recibe más de mil ataques diarios y, bueno, de momento no hemos tenido problemas graves y esperemos que sigamos así. Por daros algunos datos sobre los datos de nuestra nube, pues aquí tenéis, tenemos más de 400 servidores y tenemos más de 200 redes remotas conectadas, dando un servicio 24x7 y con todo tipo de redundancia de datos. Y con respecto al tema de la formación y atención, damos formación a más de mil participantes al año y además de asistencia a los propios usuarios con las aplicaciones que tienen con nosotros, ofrecemos una asistencia que a mí me parece muy importante, que es la asistencia a la ciudadanía. A día de hoy, que, por ejemplo, los ciudadanos tienen muchos problemas con cosas como la firma digital o los certificados o todo este tipo de cosas, pues les ayudamos tanto vía telefónica como vía chat. Y, bueno, aquí tenéis algunos datos, más de 20.000 llamadas recibidas al año y más de mil chat. Respecto a las áreas de actuación que tiene ISFE, bueno, voy a ser resumida aquí también en cinco bloques. En primer lugar, la administración electrónica, que hemos puesto el foco los últimos años en la administración electrónica por las leyes que todos conocéis, 39 y 40, que tanto trabajo nos han dado. Y, bueno, tenemos soluciones para la sede electrónica, tanto la Diputación como los ayuntamientos tienen su sede electrónica, registro electrónico, expediente electrónico, firma electrónica, notificación electrónica, interoperabilidad, firma biométrica. Y, en muchos casos, estos desarrollos son transversales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tomamos como referencia la notificación electrónica, la Diputación Foral de Quipuzcoa, los ayuntamientos, mancomunidades y todas las entidades locales de Quipuzcoa utilizan el mismo buzón de notificación. De manera que una persona de Quipuzcoa va a leer en el mismo sitio su notificación si se la hace a la Diputación, como si se la hace a cualquier otro ayuntamiento de Quipuzcoa. Y esto significa un ahorro muy importante de costes y, desde luego, una buena experiencia de usuario para la ciudadanía. Además, bueno, tenemos otros cuatro... Bueno, respecto a la Administración Electrónica, bueno, pues comentar que en un estudio independiente de la consultoría Ernest & Young en 2019, en el que se estudiaba el grado de maduración en la implantación de la Administración Electrónica en las diputaciones, la Diputación Foral de Quipuzcoa, como veis, está en el primer puesto con un 96,5 de cumplimiento. ¿Vale? Y, bueno, para nosotros la mejor noticia es que si hubieran hecho esto con los ayuntamientos, el resultado habría sido el mismo, porque las aplicaciones que utilizan en Administración Electrónica, la Diputación y los ayuntamientos guipuzuanos son exactamente las mismas. Y, con respecto al resto de áreas de actuación, bueno, se las voy a pasar aquí muy rápido. Pues, aplicaciones de gestión tributaria, de servicios sociales, de generales, pues, nómina, padrón de habitantes, contón de presencia... Y en este último bloque del final es donde me voy a centrar un poquito con el caso de éxito, que son las soluciones para transparencia y open data, portales web y, bueno, y otros muchos más, como aplicaciones para bomberos, para policía, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Y, bueno, y aquí ya empezamos con nuestro caso de éxito, ¿vale?, que es Isfey LiveRay. Bueno, LiveRay, me imagino que igual todos lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe, es un portal, o sea, es una plataforma para gestionar contenidos web. O sea, en resumidas cuentas, es una herramienta para hacer páginas web, ¿vale? Bueno, hace unos siete o ocho años, la Diputación Foral de Guipúzcoa quiso abordar el reto de unificar todas sus páginas web. Hasta ese momento, los diferentes departamentos de la Diputación habían contratado diferentes plataformas, cada uno en medida de las necesidades que había ido teniendo en cada momento. Con lo cual, había una dispersión importante, tanto de páginas web, como del uso que se hacía de ellas, como del mantenimiento. Habían ocasiones que se alimentaban por empresas, en otras ocasiones, eran los propios miembros de la Diputación los que alimentaban las páginas web. Pero bueno, había páginas web que tenían contenidos duplicados, había algunas que estaban obsoletas, y sobre todo, pues no tenían una misma imagen. Y para el Departamento de Modernización de la Diputación, que estaba en aquel momento, pues era muy importante mejorar esa experiencia de usuario de cara a la ciudadanía, porque al final la web no deja de ser un escaparate, un escaparate de nuestro negocio, y además, a través de la web, en el caso de la Diputación, se hace de un montón de servicios. Entonces, cuanto mejor experiencia de usuario consigamos para el ciudadano, pues muchísimo mejor. Lo primero que hicimos, bueno, ellos nos pidieron ayuda, claro, a nosotros, que somos su referencia informática, y lo primero que hicimos fue poner sobre la mesa la situación en la que estábamos. Recogimos de toda, con reuniones con los diferentes departamentos de la Diputación, pusimos sobre el papel todas las webs que había, y sobre el papel también, pues fuimos viendo a qué queríamos llegar, viendo lo que estaba obsoleto, lo que estaba duplicado, lo que faltaba también, y una vez decidido la estructura a la que queríamos llegar, nos hacía falta una herramienta, una herramienta para llevarlo a cabo. Entonces, después de hacer un estudio de mercado de todo lo que había en aquel momento, y con los requerimientos que nos puso la Diputación, pues finalmente nos decantamos por la tecnología LiveRate. Y bueno, las razones por las que nos decantamos por esta tecnología, pues las he querido poner un poquito aquí. En primer lugar, la seguridad, la seguridad y escalabilidad. Sabíamos que esa plataforma iba a tener que crecer bastante, y además tenía que ser muy segura, porque como os he contado, en nuestro centro de proceso de datos, que era donde íbamos a implantar el servidor LiveRate, o la tecnología elegida, están los datos de toda Aquipuzcoa, con lo que ello supone. Entonces, LiveRate nos daba esa seguridad. Además, queríamos tener, era requisito de la Diputación que pareciera que siempre estaba el ciudadano en el mismo portal. Eso LiveRate nos lo permitía. Además, queríamos usabilidad y experiencia de usuario, no solamente para la ciudadanía, sino también para los usuarios que alimentaran esos contenidos. Necesitábamos una herramienta que fuera fácil, para que la pudieran alimentar ellos mismos en la medida de lo posible y no tener que depender de empresas externas. Y además que fuera, a la hora de visualizar las páginas web, que el ciudadano tuviese una herramienta moderna y de contenido claro. Además, necesitábamos que fuera responsive. Responsive quiere decir, para el que no sepa, que se adapta al dispositivo desde que se visualice. Sabemos que a día de hoy el mayor acceso a las páginas web se hace desde tecnología móvil y muchas de las web que os he comentado antes estaban desarrolladas con tecnologías que no eran responsive. Y bueno, todos los requerimientos fue ese, que fuera responsive. Además, necesitábamos que tuviese una buena gestión de usuarios porque teníamos claro que no todos los usuarios iban a poder acceder a lo mismo. Por supuesto, ahí en Gripuz conectamos que fuera por lo menos bilingüe. Todas las webs de los ayuntamientos y de la diputación son bilingües, pero además hay otras muchas webs de ayuntamientos que tienen mucho turismo, que están en la zona de la frontera con Francia por diferentes casuísticas, pues necesitan idiomas además como inglés o francés. Queríamos que tuviese también algún tipo de plantillas porque como os he comentado se quería que tuviese toda una misma apariencia. También nos importaba mucho que fuera, tuviésemos una posibilidad de poder volver atrás cuando cometíamos un error en un contenido, cuando lo borrábamos. Muchas de las herramientas que teníamos en este momento no lo permitían y Library también nos daba esa posibilidad. Library tiene una filosofía cooperativa que coincidía 100% con la línea estratégica de la diputación y también nos convencía mucho y además otro de los reglamentos que nos puso Diputación era que fuera open source, que fuera software libre y Library también lo es. Y además nosotros también nos parecía muy muy importante que tuviese un soporte bueno. En el caso de Library tiene su centro en Madrid y desde el primer momento la verdad que nos han ofrecido un soporte excelente. Bueno, con la ayuda de esta tecnología y de las plantillas web que luego os enseñaré un poquito se pasó de tener más de 220 web dispersas a 70 web unificadas. Con las plantillas de sitio web que os voy a enseñar a continuación conseguimos una uniformidad en las web que parezcan todas que son efectivamente del mismo propietario. Un ahorro de costes es importante porque para nosotros hacer una web desde una plantilla os aseguro que es cuestión de minutos y por supuesto una mejor experiencia de usuario porque el usuario ya conoce el entorno en el que se está moviendo. Esta que veis aquí es la web de la diputación y puzcoa.eus que como veis tiene arriba el logo de la diputación y un menú de cuatro opciones. Estas que están aquí son las webs de diferentes departamentos que aunque parece que son lo mismo en realidad son diferentes webs pero que están integradas bajo el mismo portal de la diputación. Con lo cual ya veis que sigue teniendo arriba el logo de la diputación foral y los cuatro opciones de menú y esas opciones van a los mismos sitios. Sin embargo la parte de abajo tiene cada departamento su propia información. de esta manera el usuario una vez que ha estado navegando en una página web cuando navegue por el resto de departamentos le va a ser muy sencillo. Por supuesto siempre hay excepciones a todo y por ejemplo en nuestro caso turismo tenía sus propias necesidades y no se nos adaptaba a la plantilla web de la diputación y bueno en ese caso desarrollamos una plantilla para ellos y hasta ahí no pasa nada. Otra plantilla de las que tenemos es la plantilla de entidades las entidades como ISFE por ejemplo dependientes de la diputación pues tienen una plantilla propia cualquier entidad que quiera hacer su web pues le copiamos la plantilla y ya tiene la web hecha. Esta otra plantilla es la que utilizamos para las intranet esta que veis aquí es la intranet de la diputación y aquella es la intranet de ISFE. Ya veis que son muy similares. Luego los contenidos cada uno publica los que tenga que publicar. Y esta otra plantilla es la del portal de transparencia de la diputación que este me pararé no me voy a parar mucho ahora porque me voy a parar más adelante. Veis que es muy similar este es el portal de transparencia de un ayuntamiento y aquel es el de otro. Bueno desde el primer momento dentro de su de como lo ha hecho otras veces la diputación foral de Quipuzcoa ofreció ofreció la plataforma LiveRay al resto de entidades locales de Quipuzcoa ayuntamientos mancomunidades u otras entidades y no solamente la ofreció sino que la subvencionó en función del número de habitantes que tenían los ayuntamientos se subvencionó entre el 50 y el 75% del coste de la migración con lo cual muchísimos ayuntamientos y mancomunidades se adquirieron a este proyecto no lo hicieron pues muchos que casualmente habían renovado su web hacía muy poquito o bueno desde la diputación se pusieron dos requerimientos uno pues que también como ellos habían decidido también los ayuntamientos tuvieran una misma apariencia y que cualquier desarrollo que hicieran fuera reutilizable por los demás esto no he comentado antes pero software o sea el I-Ray aunque nos da un montón de software de caja también nos permite programar nuestro propio código ¿vale? y el requerimiento era que si alguien programaba un código para hacer lo que fuera eso tenía que estar disponible para todos los demás ya fuera para los ayuntamientos para mancomunidades o para la propia diputación ¿no? de la misma manera que lo hacen ellos porque ellos también todo lo que hacen lo ofrecen a las entidades bueno ISFE desarrolló para este fin la plantilla ISFE ayuntamientos y creamos un par de roles viendo las necesidades que ellos podían tener se crearon dos uno que permite hacer todo y otro que solamente permite publicar eventos de agenda y noticias en este caso además para que fuera un poquito más sencillo todavía viendo que los ayuntamientos tenían más o menos publicados los mismos contenidos o por lo menos había muchos que se repetían que podían ser el perfil del contratante o el apartado de contacto o el aviso de accesibilidad o él conoce al alcalde o las fotos del pueblo o bueno un montón de cosas que se repetían una y otra vez entonces lo que hicimos fue que el primer ayuntamiento lo hicimos nosotros hicimos en este caso el ayuntamiento de Arama que es un ayuntamiento de Iquipuzcoa y le hicimos nosotros en ISFE la página web de manera que cuando el resto de ayuntamientos se van adyendo al proyecto lo único que tienen que hacer es decirnos si quieren que les copiemos la plantilla web de Arama o si quieren empezar con la plantilla web en blanco si quieren la mayoría piden que se les copiemos esta porque es mucho más fácil ir al apartado conocer al alcalde y modificar el texto que hacerlo tú desde cero ¿vale? desde ISFE les acompañamos por supuesto en todo el proceso desde toda la implantación les damos cursos tienen videotutoriales y la verdad es que son bastante autónomos hay algunos que tienen alguna empresa que les ayuda pero en general lo hacen todo ellos es muy sencillo igual lo que es la migración igual lo hacen con una empresa pero luego el mantenimiento de la web lo hacen ellos y la verdad es que tengo que decir que recibimos muy pocas peticiones de ayuda o sea es una plataforma sencilla a día de hoy más de 70 webs de ayuntamientos y más comunidades están con esta plataforma y tengo que decir que en Guipuzco hacemos 88 municipios o sea que el porcentaje es bastante alto hay alguno que tiene más de una que ya vamos a ver pero la mayoría tienen solo una aquí veis tres ayuntamientos ahí Zarnazaba la comunidad duro la costa y el aventamiento de Usurbil que tienen la misma plantilla y como veis la estructura es muy similar ¿vale? este es otro ejemplo que bueno como os he comentado hay algún ayuntamiento que tiene varias o sea tiene desgregadas en varias webs las sus pues eso pues tiene diferente web para deportes o para la biblioteca ¿no? pero la plantilla es la misma es la misma ¿vale? respecto a los servicios que integramos en estas webs tenemos tanto noticias como agenda tenemos formularios de contacto el perfil del contratante del gobierno vasco se integra con solo poner un numerito nos dicen el código de poder del gobierno vasco y automáticamente se publica su perfil del contratante tenemos un portal de participación ciudadana que veremos luego tablón de anuncios ordenanzas municipales temas de transparencia y open data que también veremos luego tenemos integrado las páginas web la gestión de las páginas web con nuestro directorio activo tenemos la posibilidad de publicar audioactas tenemos integrado con un cuadro de mandos con calendarios tenemos app y estamos creando nuestra primera PWA que veremos también luego de pasada bueno por ponernos algunos pantallazos esto es la web del ayuntamiento de Pasaya esas noticias que veis todos los viernes se mandan a todos los habitantes de Pasaya mediante una newsletter que también tienen integrada con LiveRay ese es el perfil del contratante en este caso del ayuntamiento de Las Artes para que veáis la pinta que tiene es lo mismo que tienen publicado en la página del gobierno vasco pero se integra totalmente en su web esto os lo he puesto aquí porque bueno es un ejemplo de formulario que en este caso en la versión que hicimos esta página web los formularios todavía que ahora sí lo hacen no permitían subir documentación y nosotros programamos esa parte para que veáis un poco como se puede programar estos son los servicios telemáticos del ayuntamiento de Pasaya que desde una aplicación que tienen con nosotros pues introducen todo su manual de procedimientos ordenanzas fiscales y automáticamente se les publica tanto en sus servicios telemáticos como en su página web de esa manera alimentando un solo sitio ellos lo publican en diferentes este es un ejemplo de la integración de la agenda este calendario les aparece dentro de LiveRay a los que mantienen la página web ellos ven si hay más eventos o no y meten como nosotros metemos en cualquier Outlook meten un evento ponen una foto un título un pequeño resumen donde se va a celebrar y automáticamente se publica en su web de manera que un ciudadano que acceda en este caso a la página de turismo del Ayuntamiento de Zarauz puede encontrar los eventos de su municipio bien por fechas o bien por tipo de evento o bien por ubicación y para ellos es súper sencillo introducirlo bueno ahora os voy a contar un poquito el portal de transparencia y open data de la diputación Guipuzco y Erequía Guipuzco abierto quiere decir en castellano en este portal se publican datos de transparencia y de open data de todas las entidades tanto de la diputación como de como de los ayuntamientos porque desde desde el primer momento también se ofrece esa plataforma a los ayuntamientos también Guipuzco y Erequía está desarrollado en LiveRay ¿vale? este es el portal de Guipuzco y Erequía y estos datos abiertos que os he comentado se obtienen en muchísimas ocasiones desde las propias aplicaciones de manera automática puesto que tenemos su padrón de habitantes sus multas sus recaudación sus datos de contabilidad automáticamente por las noches extraemos esos datos los anonimizamos y los publicamos automáticamente bueno aquí esta apuesta le he puesto para que veáis el desplegable de ayuntamientos que están todos ahí más debajo están todas las entidades bueno hay un montón y además se les permite personalizar su site esto es lo que se enseñaba antes en la plantilla Guipuzco y Erequía para que el ciudadano puede ver los datos de un ayuntamiento de dos maneras yendo a la web global y eligiendo su ayuntamiento del desplegable o bien se les permite personalizar a cada ayuntamiento el site de manera que cada uno vea solo lo suyo y muy pronto en esta misma plataforma vamos a publicar las audioactas desde una aplicación de ISFE se graban y automáticamente se van a mandar a las noches también para que se publiquen en Guipuzco y Erequía en las próximas semanas espero que lo tengamos otro portal que tenemos totalmente integrado con LiveRay es Partaidecha Partaidecha significa participación en euskera es un portal también que igual que Guipuzco y Erequía fue desarrollado por la diputación para dentro de su línea estratégica de potencial la participación ciudadana y también se ofrece a los ayuntamientos vale en parte de dicha se puede participar de tres maneras diferentes puede ser a través de cuando ellos definen el proceso participativo pueden elegir que sea que los ciudadanos se identifiquen estando empadronados anónimos que solamente se pide un nombre o apellidos o los datos que los quieran pero no se comprueban o bien a través de un certificado digital una vez tenemos ya el proceso participativo que se rellena en una aplicación de escritorio automáticamente se publica en la página web mediante tres portles de library uno que aparece en la página principal porque tú los proyectos puedes marcar cuáles quieres que aparezcan como destacados en la página principal otro que visualiza todos y otro que visualiza cada uno individualmente eso es lo que os comentaba antes y esta es la para que veáis un pantallazo este es en la diputación es el portlet desplegado en el que se ven todos los proyectos participativos esos tres que veis ahí son los tres primeros que tienen en la diputación y aquel de allí es en un ayuntamiento uno de esos procesos ya desplegado con sus fases sus resultados y eso los ciudadanos participarían desde el propio portal según hayan definido ellos qué tipo de proyecto es pues les va a pedir una vez que se registran con su DNI si ellos han dicho que tiene que ser empadronado automáticamente se va a comprobar si está empadronado o no y si no lo está no le va a dejar ¿vale? un poquito rápido que me queda poco tiempo Adi es un otro de los proyectos que tenemos integrados con LiveRay Adi es un cuadro de mandos había una necesidad había una necesidad por parte tanto de personal técnico como político de los ayuntamientos en este caso en este caso es un proyecto al revés que han nacido un poco de la parte de ayuntamientos pero que lo podrá utilizar quien quiera ¿no? eso es en Adi se mezcla bueno Adi quiere decir Iri Adi Menchua quien nos quiera es ciudad inteligente y lo que se en Adi se confluyen un montón de tecnologías de inteligencia artificial de datos predictivos de datos descriptivos de visualización potente de datos lo que se quería era a partir de fuentes de datos que pueden provenir de muchas diferentes fuentes por ejemplo datos geolocalizados datos que vengan de Tableau datos que vengan de Excel datos que vengan de diferentes bases de datos en un único sitio poder visualizarlos de manera amigable porque hasta ahora pues igual si un político quería ver la evolución del presupuesto pues igual tenía que entrar a la aplicación de contabilidad lo cual no tiene ningún sentido a través de Adi lo que vamos a conseguir es que teniendo ya los datos de bueno pues extraídos igual incluso nos pueden provenir de Open Data de los que ya tenemos pero los vamos a pintar de una manera muy amigable para que veáis aquí un poquito un ejemplo en Adi tenemos esa especie de cuadraditos de widgets en los que les vamos a decir de donde nos provienen los datos y como los queremos pintar según el dato que tengamos lo vamos a querer pintar de diferentes maneras unas veces lo querremos en forma de mapa otras veces lo querremos en forma de diagrama de barras horizontales verticales en sectores y todo eso nos lo va a permitir de manera interactiva cada usuario va a definir cómo quiere ver sus datos y esta pantalla que veis es totalmente responsive podemos agrandar arrastrar el porlet para allá además se integra con redes sociales podemos pintar aquí mismo pues la línea de twitter o de facebook y lo mejor de todo esto es que tenemos un porlet library en el que vamos a poder pintar cualquiera de esos widgets en nuestra página web porque estos datos nos pueden prevenir de muchas fuentes pueden ser datos administrativos por ejemplo de las aplicaciones que tienen con nosotros podemos querer ver pues la evolución del presupuesto o podemos ver yo que sé pues los habitantes que tenemos según sexo según titulación o yo que sé cuántas cosas o pueden ser datos que provengan del propio ayuntamiento de sensores que puedan tener por el pueblo de la calidad del aire de la calidad del agua alarmas de tráfico bueno de todas las fuentes que os podéis imaginar y eso mismo habrá en ocasiones que queramos ponerlo a disposición del ciudadano en la web pues a través de un porlet library podemos llevar lo que queramos de aquí a la página web ¿vale? esta tecnología también por supuesto es responsive y ya para terminar comentaros que tenemos otra plantilla que estamos desarrollando ahora para las intranet municipales para poder ofrecer a todos los ayuntamientos y mancomunidades de Ipuzca intranet y también estamos en un proyecto de PWA que bueno las PWA no sé si sabéis lo que es pero son unas aplicaciones que están entre las app y la web que no te instalas nada que está en el app store pero al final te acabas instalando una cosilla en el móvil y nuestra pretensión es que a través de un programita que se van a instalar los ciudadanos de Ipuzca puedan ver las noticias y eventos a las que se hayan suscrito nuestra intención es que tú como ciudadano de un municipio te puedas suscribir por ejemplo a los eventos de cultura y deportes y a través de tu móvil cuando el ayuntamiento publique en su web algo de cultura y deportes que es a lo que yo me he suscrito me llegue una notificación push a mi móvil que me diga pues hay algo nuevo de deportes de cultura y yo haga link y acceda a ese contenido y esas aplicaciones lo bueno que tienen es que funcionan a segundo plano no tengo que tenerla abierta en el móvil para que me notifique vale bueno y esto es un poquito todo lo que os quería contar no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta pero bueno aplausos 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 aplausos